Bueno, me pidieron que hable sobre lo que son cortes y todo lo que es la tecnología de envasado al vacío. Antes que nada quisiera... Si le permite, yo creo que pueden pasarlo directamente la carne, no va a chorrear eso. Pásenlo. Eso está al vacío, así que no debería de chorrear nada. Lo primero que quiero hacer es hacerles una pequeña presentación de lo que es Fridosa. No sé si se ve ahí está el mapa de Google Earth. Otra, por favor. Nosotros estamos entre Santa Cruz y ese puntito amarillo que es Cotuca. Esta es la planta. Una más, por favor. Como pueden ver, tenemos unas 14 hectáreas. En todos estos puntos negros son tres lagunas de oxidación donde hacemos el tratamiento de aguas. Tenemos un respeto totalmente al medio ambiente. Cumplimos todas las normas del medio ambiente. Una más, por favor. Esta es la planta. Tenemos actualmente 18 cámaras de refrigeración entre congelados y refrigerados. Y nacimos en 1992. Actualmente somos cerca de 420 empleados. Tenemos en todo el país una red de más o menos 3.500 distribuidores con 380 proveedores de ganado. Nosotros estamos en todo el país y estamos habilitados para exportar a Ecuador, a Colombia, a Venezuela. Hemos hecho trámites también y estamos habilitados a cinco países en el África y al Perú hace bastante tiempo. Contamos con cuatro unidades grandes. La primera unidad es la unidad de reces, donde tenemos oficinas de distribución en Cochabamba, en La Paz y Santa Cruz. Tenemos la mayor cámara de reces de todo el país. Podemos agregar con refrigeración hasta 800 reces colgadas, es decir, 1.600 canales. Y tenemos distribución no directamente de Pridosa, sino con terceros en todo el país en realidad. La segunda unidad importante, que es la que seguramente y espero que conozcan, y si no han conocido pues lo probarán ahora, es la unidad de hamburguesas. Nosotros tenemos más de 11 sabones propios de hamburguesas y somos proveedores oficiales para las cadenas de Burger King aquí en Bolivia. Exportamos a Ecuador, exportamos a Perú. Probemos adicionalmente, hemos estado desde el año pasado y ya este año estamos certificando a fin de año la producción oficial para McDonald's. Tenemos, inicialmente, hemos estado exportando unas 200 toneladas de hamburguesas más o menos al Perú este año y McDonald's ya nos ha pedido que trabajemos con ellos para Ecuador también. Adicionalmente, en lo que son hamburguesas tenemos apanados, que son los nuggets, nuggets de pescado, nuggets de pollo crocante y una nueva gama de milanesas, milanesas de carne reconstituida. Otra unidad que es nueva, esta está en junio, junio del año pasado, es la unidad de embutidos. Tenemos una gama grande de lo que son salchichas, chorizos, jamones, embutidos. Estamos hablando de que el año pasado, en junio, cuando largamos para San Juan, hicimos 5 toneladas y ahora estamos haciendo más o menos 60 toneladas por mes y con crecimiento. La última unidad de negocios que tenemos es la de cortes, que es ese corte que está rondando por ahí, pero que recién va, aquí lo están peleando. La unidad de cortes al vacío es una unidad, somos los únicos productores de cortes embasados al vacío que hay en Bolivia, que tenemos conocimiento que esté registrada en el Senasa. No es cierto, hay muchos, hemos visto que sale gente que dice que tiene producto embasado al vacío, pero en realidad está envuelto, está embolsado y está sellado. Nosotros tenemos dos tiendas en Santa Cruz de estos cortes, lamentablemente por un tema de presión es complicado tener cortes aquí a La Paz. Trabajamos con presión atmosférica en Santa Cruz, subimos aquí a 3.500 y es complicado la mantención del vacío. Pero tenemos una tienda adicional en Virubiru, así que todos los paseños que quieran venir aquí o la gente que va a salir de Santa Cruz puede comprar los cortes al mismo precio que nuestra propia tienda. Hemos exportado al Perú cortes congelados y cortes refrigerados, no sé si saben, pero en Bolivia desde el 2008, desde febrero hay una restricción de exportación de carne en los cortes por el gobierno y bueno, estamos esperando que esto se resuelva pronto porque hemos tenido también experiencias con Venezuela, con cortes congelados. Ok, este es un pequeño briefing, un pequeño resumen de lo que es la empresa para que aquellos que no conocían Fridosa sepan un poquito más de la planta y por qué estamos nosotros invitados aquí. Pero ahora vamos a hablar un poco ya de la tecnología y lo que implica un corte al vacío, qué es lo que está entonces detrás de un buen bife. Hay mucha gente que, sobre todo en Bolivia, el problema del consumo de carne es que a la gente le gusta comer carne fresca. Eso es lo que las mamás, las caseras siempre dicen, esta carne está fresca. ¿Por qué? Porque se faineó ayer. Hay mucha gente que dice, no, esto está recién faineado, se faineó hace dos horas. Bueno, esa gente no está comiendo carne, está comiendo músculo. ¿Sí? Hay una diferencia entre comer músculo y comer carne. Entonces, detrás de un buen bife, ¿qué es lo que hay? Hay varios temas. Vamos a hablar de materia prima, transporte, beneficio, la misma tecnología del desposte y la preparación de cortes, el almacenamiento, que es la maduración y el despacho. Materia prima, este es el ganado que habita en Bolivia, el 70% del ganado es bos índicos. Ustedes seguramente aquí en La Paz estamos más adecuados a conocer el bos taurus, es decir, el animal más español, el toro de lidia, el que no tiene jiva. Pero la mayor parte del ganado en Bolivia es de ese tipo. Es un ganado que, a diferencia del bos taurus, tiene un problema en términos de calidad que no tiene grasa veteada. La grasa veteada es esa grasa que está marmolada dentro del músculo, ¿no es cierto? Eso sí lo tiene el bos taurus. Por eso, por ejemplo, los bifes argentinos son los más afamados. El boliviano no tiene eso, más bien tiene una carne que tiene una capa alta de grasa, pero no tiene grasa infiltrada. Ese es un pequeño problema, pero que se ha estado manejando, ¿cómo? Se maneja a través de la alimentación. Se ha estado trabajando mucho en la implementación de lo que es pastos nativos, ¿no es cierto? Pastos nativos y no nativos que se siembran. El ganado pasta nueve meses, generalmente, lo que es la temporada donde tienen agua. Y tenemos una época seca en el oriente boliviano que el ganado se le provee con el silaje, ¿no es cierto? Con heno o con, en algunos casos ya de lo que son los feedlots o los lugares de confinamiento que se llaman, ya usamos granos, ¿no? Ahí tenemos maíz, tenemos tortas de girasol, cascara, etc. ¿Ok? Una vez que el animal está de un peso adecuado, nosotros en Bolivia, a ver, aquí en La Paz, generalmente, los animales se carnean muy grandes. Tenemos animales muy pesados. Estamos hablando de bueyes, estamos hablando de toros, estamos hablando de vacas de descarte, que generalmente tienen más de cinco años. La idea, lo ideal, es poder sacar animales de dos años, de dos años, dos años y medio, no más de tres años. Estamos hablando de animales que pueden pesar en unos 220 kilos, 200 kilos al gancho, es decir, 400 kilos de peso. La genética en Bolivia ahorita nos está dando en animales top, en Cebu, animales que pesan una tonelada en un año. O sea, pueden pesar hasta mil kilos en un solo año de vida. Eso, por supuesto, son animales top, pero con genética, con buen manejo, con alimento, podemos sacar animales de 450 kilos en dos años, dos años y medio. Eso se puede hacer con tecnología y, de hecho, se está haciendo. Se hace una selección en cabañas, se hace un destete a los ocho meses, se hace la castración de los machos. Esto, mucha gente relaciona la castración con las hormonas y un sabor de la carne. En el caso del cerdo, por ejemplo, esto es bien evidente. Si tú tienes y comes un padrillo que no ha sido castrado, vas a tener un olor específico que está asociado a la testosterona. En el caso de los bovinos, no es tan fuerte. O sea, es decir, podemos comer toros enteros sin que afecte realmente la carne. Pero, ¿qué pasa? Cuando no están castrados, los animales se pelean. Tienen problemas, entonces, con peleas de problemas en los cueros, arruinan los cueros, etc. Entonces, es más complicado el manejo. Por eso se los castran. El tema de, bueno, se hace en Santa Cruz, en el Beni, alrededor, ¿no es cierto?, hasta propiedades y de ahí finalmente se saca. En el país, el Beni es un departamento de carácter extractivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene animales hasta el destete y generalmente los saca, porque el pasto no está adecuado y necesita subirlo a zonas más altas en esta época del año que empieza a llover. Esta es una característica que hace también que hay una oferta de carne a partir de que empiezan las lluvias elevadas, pero cuando viene el invierno, estamos hablando de la época de junio, el campo se queda sin agua, el pasto no existe, entonces la oferta de ganado es también más baja. Eso es bien importante para que ustedes lo sepan. Tienen que saber e identificar que en invierno van a tener problemas de oferta cárnica. Y buenas prácticas ganaderas. Esto quizás no lo han escuchado, quizás en su trabajo ustedes han escuchado de buenas prácticas de manejo. Sí, seguramente en la cocina les dicen que tengan buenas prácticas de manufactura. También existen lo que son las buenas prácticas pecuarias. ¿Qué quiere decir eso? Que los ganaderos tienen que aprender, por ejemplo, a si ustedes... A ver, ¿han escuchado hablar de las hormonas en el pollo? Eso ha sido hasta tema presidencial, ¿no? No sé por qué se ríen, pero es serio. Bueno, la verdad... La verdad de la milanesa, como decimos en nuestro eslogan de nuestras milanesas, Donati, esto es una propaganda. La verdad de la milanesa es que yo personalmente, que conozco un poco del tema, no creo que las aves en Bolivia tengan hormonas. ¿Esto por qué? Porque las aves, uno que tienen muy buena genética, y dos que están bien alimentadas. Una gallina o un pollo parrillero va a salir en seis semanas con dos kilos de peso. ¿Sí? Entonces, eso sale porque come toda la noche, los agricultores le prenden el foco toda la noche, están toda la noche comiendo, todo el día comiendo, y en seis semanas tienen dos kilos de peso. Las hormonas necesitan algo más de tiempo que dos semanas para hacer... pregúntenle a los agricultoristas, por ejemplo. Entonces, ellos necesitan inyectarse un mes antes, etc. Entonces, es complicado, es más un tema asociado a los alimentos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los alimentos, con los que se llaman promotores de crecimiento, que tienen antibióticos? Los cerdos comen alimentos con antibióticos, las aves comen alimentos con antibióticos. ¿Alguna vez han enfermado? Seguramente que sí, que seguramente le han puesto un antibiótico. ¿Sí? Se los ponen a la nalga. ¿Sí? Cuando se los ponen a la nalga, eso entra al sistema. Y eso, les han dicho que no pueden beber, por ejemplo, en varios días. ¿Por qué? Porque el antibiótico está circulando. Los antibióticos tienen un tiempo en que salen del cuerpo. Normalmente, dependiendo del antibiótico, pueden estar hasta 90 días. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un antibiótico, si tengo un antiparasitario, y esa carne la consumo, abriendo el animal, no he esperado el tiempo necesario para que eso se elimine, estoy comiendo antibiótico, estoy comiendo antiparasitario. Entonces, por eso tenemos que trabajar en buenas prácticas pecuarias. Eso hacemos en Fridosa. Trabajamos con los ganaderos, con nuestros proveedores, enseñándoles esto, explicándoles la importancia, ¿no es cierto? Y temas asociados también al transporte. ¿Qué pasa con el transporte? Nosotros en Fridosa tenemos un equipo que está en el campo, tenemos un equipo en Santana, otro equipo en Trinidad, gente que se despliega de planta hacia el campo, va y escoge a los animales que vamos a comprar. ¿Sí? Trabajamos con lo que son las 10 movimientos de animales del CENASAC, y para lo que son exportaciones, cuando existían, esperamos retomarlo, con los planteles PAPCO. Un PAPCO es un plantel animal bajo control oficial, es decir, que el CENASAC sabe qué es lo que le ha puesto el ganadero a esos animales, sabe cuántos antibióticos puso, cuántos antiparasitarios, etc. Entonces, es muy válido eso de la información. Nosotros, con el ganado que trabajamos, tenemos trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, si tú tienes un corte ahí, yo te puedo decir, de las, por ejemplo, 60 rices que entraron a desposte, sé de qué ganaderos vinieron. Entonces, yo te puedo decir, ese lobito es de un ganadero que vino del Beni, que se llama fulano de tal, tiene esta propiedad, el ganado entró a Fridosa a tal fecha, se deslizó en tal fecha, estuvo tanto tiempo en cámara, y se hizo ese corte en tal día. Eso es lo que se llama trazabilidad. Los animales viven entre 20 y 25 animales por camión. Hay camiones que tienen una chata adicional, entonces vienen entre 40 a 50 animales por vez. Y tenemos un potrero donde descansan. Es normativa del país que los animales deberían descansar por lo menos 12 horas antes de ser faeneados. ¿Alguien sabe por qué? ¿Otra vez? Ok. Ustedes han tenido estrés. Los animales tienen estrés. ¿Por qué? Si no tienen que pagar sueldos, no tienen que estudiar, no tienen que dar examen. Los animales, como son igual que nosotros animales, están sometidos a las mismas presiones. Un animal, el ganado bovino, es una especie que le gusta estar en rebaños, le gusta estar en manadas, le gusta estar tranquilo, y lo que no le gusta es que lo moleste. Entonces, cuando vienen los arrieros, hacen que se hunde el ganado, les dan huasca, los suben a golpes al camión, están agitados durante 8 horas en el camión, llegan, les dan huasca para bajar, ¿no es cierto? No les dan agua, no les gritan. Entonces ese animal se estresa. ¿Qué pasa cuando te estresas? El animal, cualquier animal, humano, perro, cerdo, bovino, etc., cuando se estresa, ¿qué es lo que hace? El cuerpo empieza a liberar sustancias, ¿no? Como alguien escuché por ahí, la adrenalina, ¿no? La hormona de la fuga, ¿sí? Entonces, esa adrenalina hace que se consuma, ¿qué cosa? Ah, ya lo agarré, glucógeno, ¿ya? El animal empieza a usar el azúcar que tiene disponible en la sangre, la energía, necesita energía para bondear el corazón, ¿no es cierto?, para estar atento, y lamentablemente esa energía se acaba. Cuando se acaba esa energía, ¿qué hace el cuerpo? Como es inteligente, le brinca al glucógeno que está en el músculo, ¿sí? Y empieza a utilizar el glucógeno que está en el músculo. Cuando se acaba eso, ahí vienen los problemas de carne oscura, carne dura, ¿no? Esa carne queda toda roja, ¿sí? Es que es de un animal que no ha estado bien descansado. ¿Ok? En FridoSat tenemos, una vez que llegaron también, una inspección veterinaria. Nosotros tenemos ahí un veterinario que ve los animales, cómo están, cómo han arribado. Si es que hay algún problema y hay un animal que está enfermo, se los separa del grupo. Tenemos inclusive un matadero de emergencia. Esto es una, somos el único matadero de primera categoría en Bolivia, ¿por qué? Porque somos el único matadero que tiene un matadero adicional en planta, que está separado y que solo se usa para fainear animales que han llegado enfermos. Lo usamos dos a tres veces al año, con una inversión de más de 100 mil dólares. No, esto es solamente una inversión que hemos hecho para poder ser considerados de primera categoría y poder exportar. ¿Ok? Eso se hace ahí y se hace una reselección en corrales, con lo que tipificamos el ganado. Les voy a mostrar una foto. Esto es una foto de nuestros corrales. Tenemos capacidad para fácilmente 800 cabezas. Otra foto, por favor. No sé si ven bien. Estos son animales, así queda un animal cuando ha sido golpeado en transporte. Generalmente, y esto no lo ve la gente, porque claro, tú ves a un animal que tiene el cuero y tiene el pelo. Si yo te meto un puñete, te voy a poner verde el ojo. No, peor nosotros, yo soy bien blanquito, amarillo. Los animales no se ven, pero cuando le sacas el cuero se ven así. Hay mucha gente que no tiene ni idea de eso y después se quejan porque ese tipo de animales nosotros lo consideramos salazón. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a botar. Si, recuperamos de ahí básicamente su cuero. Ese animal se va a un equipo que nosotros lo desechamos y lo vendemos para comida para la garta. Entonces es un tema que se trabaja mucho, el tema del bienestar animal. El beneficio, la faena, la matanza. En Bolivia hay todavía muchos mataderos que faenan a los animales con un garrote. ¿Sí? La idea cuál es? Tú tienes que aturdir al animal, ¿no es cierto? Lo deshuellas al animal y ese animal va a morir por un fallo de, básicamente no va a tener sangre. ¿Sí? Va a morir por falta de sangre. Pero el animal, ¿qué es lo que tiene que pasar? Realmente muere, digamos, sin darse cuenta y muere bien, siempre y cuando esté aturdido. Si no está aturdido, él está muriendo y sabe que está muriendo porque ve su sangre caer al piso. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar en lo que es bienestar animal. Nosotros hacemos auditorías, por ejemplo, y tenemos, no sé si se ven bien esa pistola ahí arriba. Es una pistola de émbolo oculto con aire a presión que, tras que topa el testudo del animal, ingresa más o menos así y aturde totalmente al animal. El animal muere en buenas condiciones. Tenemos choques eléctricos. Esta pinza que ven a la izquierda, el animal cuando está colgado y ha desangrado, todavía tiene uno o dos litros de sangre en el cuerpo que necesitan ser removidos. Si no salgan eso, si no sale eso, seguramente van a ver alguna vez en la carnicería pedazos de carne que están negros justo en la vena, ¿no es cierto? Pasa mucho en los brazos. El animal está colgado, entonces la sangre se quedó en el brazo. Hay que levantar el brazo para que caiga toda esa sangre. Con ese choque eléctrico, nosotros lo que hacemos es darle unos tres choques cada cinco a seis segundos para que el animal se desangre completamente. Tenemos buenas prácticas de manufactura y tenemos HACCP. Si no saben lo que es el HACCP, tienen que salir de aquí. ¿Qué me puede decir que es el HACCP? O perdón, mi castellano, el HACCP. O el ARPP. ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Análisis de peligros y puntos críticos de control. Ahí denle un premio por ahí atrás. A ver, ¿de dónde nace el HACCP? De la NASA, eso es muy bien. ¿Se imaginan que en el pleno vuelo de la NASA, Neil Armstrong dice, Houston, we have a problem here. ¿Se imaginan una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos en el espacio, donde es una cúpula de tres metros cuadrados? Sería muy complicado para el que no tiene el problema. ¿No? ¿Cómo atiendes una gastroenteritis en el espacio? Entonces, ¿qué hizo la NASA? Copió el esquema de los autos, del uso del cinturón de seguridad, cuando la empresa Ford empezó a implementar cómo hago un cinturón que no falle nunca. Implementó, ese proceso lo copió en la elaboración de los alimentos. ¿Cómo hago un alimento que sea inocuo? Inocuo quiere decir que no le haga daño al que se lo va a comer. Y eso, posteriormente, se ha ido, con los años, estableciendo, ahora es práctica mundial, ¿no es cierto? En Bolivia no es obligatorio, pero sí hay empresas que ya lo tenemos certificado. ¿No? Tenemos cuartos que tienen separación de menudencias, todo lo que es menudos rojos, todo lo que son los menudos verdes, están separados. Tenemos esterilizadores en cada puesto. El operario usa un cuchillo para una red, se lava las manos, pone el cuchillo en el esterilizador y usa otro cuchillo para la red que viene, para que no haya contaminación cruzada. Atamos esófago y atamos ano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando la red está volcada, en otros mataderos cortan el ano y ¡plup! Ese ano se va hacia adentro, contaminando toda la carca. Nosotros le ponemos una bolsa, lo atamos. Lo mismo con el esófago. Si los animales vienen llenos y te cuelgan, va a haber una regurgitación por gravedad y vas a botar líquido ruminal a la canal. Recordemos que la piel y los órganos, ¿no es cierto? De todos los animales, de todos nosotros, si estamos sanos son estériles. No hay ninguna sola bacteria en la carne ni en los órganos. Nosotros, cuando empezamos a usar el cuchillo, cuando le metemos contaminación cruzada, ¿qué hacemos? Estamos contaminando la carne. Tenemos sierras automáticas, ahorita vamos a ver una foto, y dos veterinarios permanentes en playa. Y a veces, cuando yo entro, tres veterinarios. Esta es una sierra. No sé si pueden ver, pero el joven está parado en un ascensor. Él tiene un ascensor que va desde arriba y va apretando el ascensor y la sierra va bajando. Es una sierra Harvest que, ¿no tienes un puntero? Gracias. Aquí, como pueden ver, sale la punta de la sierra. Es una sierra que hace un corte totalmente limpio en la red, no tiene serruchos, no deja lo que llamamos la astilla del hueso. O sea que es un tema también de contaminación. Este tema aquí, para comentarles, básicamente tenemos todos los elementos de protección personal, e inclusive aquí tenemos un cinturón. No es un cinturón, es un gancho de seguridad donde si se cayera el ascensor, se sujetaría al operar. La siguiente. Aquí pueden ver, la misma sierra es esterilizada en res. Una vez que paga la res, se esteriliza en 82 grados de agua caliente. Aquí está una bolsa con el, con una bolsa atando el ano, ¿no? Como pueden ver. En otras, si no haces esto, el ano que está aquí, con toda la cantidad de S fecales que puedan haber quedado, va a contaminar la res. Entonces, es lo que pasa cuando yo como un carpaccio veo un lugar donde no está bien tratado. Recomiendo, S fecales, ¿no? La siguiente. El beneficio, una vez que la carne está limpia, ¿no? Nosotros las pesamos en balanzas electrónicas que están certificadas cada seis meses por el INMETRO, que es el Instituto Boliviano, Metrología y Calidad. Cuando ustedes vayan a cargar gasolina, van a ver una B y una M ahí en los cargadores. Ese es el mismo instituto que nos certifica las balanzas. Y hacemos verificación del Estado para ver si hay enfermedades, hematomas, suciedades. Nosotros en el año 2010 hemos botado como 35 mil kilos de carne y órganos durante todo el año en lo que ha sido eliminación por enfermedades, etc. Hay muchos ganaderos que no están trabajando con lo que es brucelosis, con lo que es tuberculosis, entonces tenemos que eliminar todo eso. Se decomisan, se hacen, el tema de recortes de vacunas es muy fuerte, el tema de la vacuna antiastosa en el cuello. Eso se tiene que remover. Y tipificamos las reces en función de sexo, edad, el peso al gancho, la conformación muscular y el nivel de grasa. Entonces tenemos distinto tipo de reces para distintos tipos de mercados. Esta es una reces B2, que esas generalmente van a Tarija. El tarijeño es el que mejor carne come en Bolivia, porque es el que come la carne más gorda y la que está mejor conformada.